¿Qué es la tradición del Partido Verde? Acuerdos con aquel que ganó. Lo digo porque ayer se anunció a nivel nacional la ruptura de la alianza entre el PRI y el Verde a nivel legislativo. La anunció tanto nuestro flamante diputado por Quintana Roo, Jorge Emilio González, el Niño Verde, que bueno, eso de quintanarroense está bastante cuestionable. Y por otro lado, Arturo Escobar. Anunciaron que era momento de romper la alianza con el PRI y que apoyarían al Partido Morena. Algo que se veía venir. Un acuerdo político a nivel federal que se alcanzó durante la campaña. El Partido Verde no hizo campaña por el PRI, pero hace que iban coaligados. O sea, que iban a una alianza. Y bueno, la traición ahí está. Está muy clara. Y ahora el Partido Verde, bueno, pues anuncia y anticipa ya que buscará el acercamiento con Morena. Serán algunos más de los diputados de la nueva inmensa mayoría. Aquí habría que preguntarse qué va a suceder en Quintana Roo. En Quintana Roo es uno de los pocos estados donde el Partido Verde ha tenido presencia. Tiene hoy, bueno, le quedan unas semanas a la alcaldía de Cancún, de Benito Juárez, en manos del Partido Verde, que es la persona de Roberto Humberto Estrada. Y bueno, la de Puerto Morelos en manos de Laura Fernández. Más priista que del Partido Verde, pero bueno, llegó por las siglas de ese partido. Habrá que ver qué va a suceder porque la conformación del Congreso local. Un gran número de diputados fueron en alianza con el Partido Verde, del PRI con el Partido Verde. Habrá que ver qué sucederá. Si se va a romper esa misma alianza aquí, si el Partido Verde se va a establecer su propia fracción. Digo, la tiene, pero si va a votar más cercano a los intereses que tenga Morena que los que tenía junto con el Partido Revolución Institucional. El hecho es que la traición se consumó. No debieran los priistas decirse o sentirse engañados. Creo que era muy claro qué iba a suceder. Así son. Así es Jorge Emilio González. Así es el Partido Verde. Tratando de acercarse y de venderse al mejor postor. En este caso, pues Morena, que habrá que ver si le interesan. Supongo que sí le interesarán en este momento los votos, pero habrá que ver si le interesa una alianza de facto con personajes como nuestro flamante diputado quintanarroense Jorge Emilio González Martínez. Los saludo. Soy Gerardo García desde Cancún Channel. Gracias. Gracias. Gracias.